De su lado, el gremio de empresarios de Manaví presentó sus observaciones al proyecto de ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana. Los paliativos, como los hemos denominado, consisten en beneficios hacia la empresa privada para que puedan generar empleos. Le doy un ejemplo. Hemos pedido que, como hay plantas industriales que están destrozadas, hemos solicitado que la importación de esos bienes de capital no graben IVA y que tampoco se generen los aranceles en la importación, para que así el empresario pueda coger e importar toda una planta nueva, sin que tenga que pagar IVA y aranceles.